Hola chicos, estamos en un nuevo video de Sepeto. Estoy en el mundo de Baking Robbins. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho misiones anteriormente, hace meses en este mundo, y ahora se ve un poco diferente. No entiendo por qué tan pronto este mundo está así, en modo invierno. ¡Ay, es tanto frío que puedo cruzar mis focos como panillos chinos! ¡Ay, es tanto frío que me estoy temblando! Bueno, yo hablo por mi país, porque en invierno, pues en estas zonas en donde vivo, hace frío. O tal vez en donde ustedes vivan, haga calor en invierno, pero bueno, quiero decir que se ve así como... Pues no sé, muy helado. Tenemos nuevas misiones, y bueno, la primera dice Explora la Fogata. Debemos sentarnos en la silla que está cerca de la fogata. Bueno, aquí está la fogata, y alrededor hay muchas sillas. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Aquí vamos a sentarnos a quemar algunos bombones, o a... No sé, la verdad que tiene animaciones un poco chistosas. Bueno, aquí mi cepeta se está calentando las manos. Y bueno, la misión está completa. Ahora dice Disfruta de la dulce fondue de helado. Disfruta de la fondue de helado preparada en la mesa junto a la hoguera. Con los amigos. Muy bien. Bueno, aquí sí hay mucha gente. La fondue está en este helado. Es como... Una fuente, parece chocolate. ¿Chocolate? ¡Chocolate! ¡Chocolate! Y hay como frutas, banderillas. A mí me gustan mucho las frutas con chocolate. Las uvas y las fresas. Bueno, aquí estamos probando estas frutas. Aquí creo que esta amiga quiere también un poco de fondue. No le voy a dejar nada. No, no es cierto. Voy a dejar que dejen que hagan las misiones. Y ahora sí, está completa esta misión. Le damos en confirmar. Y ahora vamos a ver la siguiente. Y dice, anima el ambiente del campamento con los fuegos artificiales. Enciende los fuegos artificiales preparados junto al iglú. Y disfruta de la acampada de invierno. Después de eso, dice que debemos de acercarnos a la fogata con petardos. Muy bien, bueno. Cuando llegamos, no vi ningunos petardos. Entonces, sí, miren. Si ven los iglús, tienen como un canasto al lado. Tienen lámparas. ¿Qué más hay? Está ese anuncio por ahí, de color rosa. No estaba segura a cuál acercarme. Porque, según yo, los petardos, bueno. Los hubieran puesto más vistosos. No sé, como... Esos helados brillantes que andan por ahí. Yo digo, ¿no? Pero se peto. A veces... No sé, como que le gusta escondernos las cosas. Las misiones. Los premios. Los objetos. Todo. Los petardos los encuentran en este canasto. Aquí está. Ahora dice que debemos acercarnos a la fogata. Así que vamos a acercarnos. Bueno, aquí dice hoguera. Pero es lo mismo. Vamos a acercarnos a la fogata con este petardo. Listo. Aquí estamos. Y ya nos marcan la misión completa. Vamos a darle en confirmar. La misión completa. Y vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente misión? Ok, dice. Ir en trineo por la colina de los helados. Súbete al trineo por el sendero cubierto de nieve. Y dirígete. Bueno, vamos a la entrada de... Baking Robbins. Por aquí aparece ese trineo. Pero un chico lo estaba usando. Aquí está. Si no me equivoco. Él ya había dado una vuelta. Ya lo había usado anteriormente. Bueno, vamos a esperar a que nos preste... Oh, miren. Aquí nos convertimos en hombre de nieve. Bueno, por fin se fue ese chico. Y ahora sí. Podemos bajar por aquí. Esta animación me gusta mucho. Me gusta mucho esa animación. Así que yo creo que volveré a hacer. Vamos a bajar por esta colina. Tan bonita, llena de luces. No sé, ya quiero que sea Navidad. Solo veo esto y me dan ganas de que sea Navidad. Pero bueno, ya casi va a ser Navidad. Entonces, bueno, aquí vamos de nuevo. Miren qué lindo se ve. ¿No les gusta a ustedes cómo se ve esta nueva animación? La verdad que adornaron muy bonito aquí. Ahora dice, crea un recuerdo frente a la fábrica de Baking Robbins. Entonces vamos a tomar una foto. Yo quise que se vieran las letras. Aquí está. Así que vamos a tomar la foto. Aquí me equivoqué. Iba a tomar un video. Pero bueno, aquí está la foto. No es necesario guardar la foto. Ok. Listo. Ahora dice, echa un vistazo al uniforme de Baking Robbins. Todo este momento he estado diciendo mal el nombre. Pero bueno, es porque esta marca no existe aquí. En mi país. Pero bueno. Bueno, vamos a ver el uniforme de Baking Robbins. Aquí ya está. Como ven, yo lo tengo puesto. Solo debemos de acercarnos y listo. La misión está completa. Ahora dice, transformate en un helado en la cinta transportadora. Esta misión ya la habíamos tenido anteriormente. Es muy sencillo. Solo debemos de pasar por la cinta transportadora. Y ya nos vamos a convertir en un helado. Que por cierto, hay de varios sabores. Y a ver cuál me toca ser esta ocasión. Así que vámonos por acá. La cinta no hace que avancemos solos. Así que debemos de correr por aquí. Y listo. Miren, ya soy un helado. Me convertí en helado de chocomenta. Al parecer. Si ven atrás de mí, está cute. Yo este... Yo tardé en ver que era cute. Pero aquí está. Aquí tomamos unas fotos. Que por cierto, mi cara cambió. No sé por qué. Al parecer es en estas nuevas actualizaciones. Que a veces nuestra cara se ve diferente en los mundos. Y aquí desaparece. Sí, miren. Aquí ya no estoy. No sé qué pasó. No sé si fue el efecto de ese helado. No sé qué tenía el helado. Pero ya no estoy. O tal vez me puse la capa de invisibilidad. Tal vez. Bueno, aquí esperé un poco a ver si... Pues pasaba algo, ¿no? Pero nada pasó. Así quedé. Pero bueno. Al menos la misión está completa. Y pude darle en confirmar. Pues sí. Bueno. Voy a salir de la sala. Voy a salir. Y voy a entrar a una nueva. Aquí estamos de nuevo. Y sí, tuve que volver a subirme al trineo. Porque me gustó mucho. Aparte, así es como bajamos hasta la entrada de Baskin Robbins. Ahora sí. La siguiente dice. Habla con el personaje. Bueno, el personaje. El único personaje que tenemos aquí es a este. Esta chica. Una vez que le damos click. Ahí al personaje. La misión va a estar completa. La misión está completa. Y... Bueno. Para la siguiente misión. Vamos a ver qué dice. Y dice... Ah, bueno. Recogemos las monedas. Dice que debemos encontrar al gato con botas. En el bosque de chocolate. Encuentra al gato con botas. Así que vamos al bosque de chocolate. Nos acercamos a la puerta y entramos. Y el bosque de chocolate es en donde vean estos pinos con chocolates encima. Aquí la verdad me confundí un poco porque yo quería ver pues un gato, ¿no? Un gato con botas. Pero resulta que así se llama el helado. Este helado con chocolate se llama gato con botas. Ahora nos dirigimos al punto brillante. Vamos a aparecer aquí y vamos a agregarlo en esta parte. La misión está completa. Ahora la siguiente misión dice... Esta es la estrella fugaz sobre el trampolín. Así que debemos de correr, regresar por acá y brincar. Tarda algunos segundos en aparecer la estrella fugaz. Así que deben de ser pacientes. Bueno, estar saltando aquí. Ver cuando aparezca. Y cuando aparezca le dan clic a la estrella. Y una vez que la tienen, regresan acá lo más rápido que puedan y la agregan. Como ven aquí se me acabó el tiempo. Porque me tarde mucho con lo del gato con botas. Pero no importa. Yo voy a volver a intentar a hacer el pastel. Al fin y al cabo, llámese qué ingredientes lleva. Lleva estrella fugaz. Una estrella fugaz creo. Y las bolas de helado de... Que se llama gato con botas. Aparte de los puntos brillantes. Nos hacen regresar rápido hasta acá. Aquí vamos de nuevo. Aquí como ven está cute otra vez. Pero yo estaba apurada. Para agarrar los ingredientes. Yo estaba corriendo. Necesitaba dos estrellas fugaces. Y el helado. Así que sí, cute. Si estás viendo este video. Lo lamento. Lamento no haber podido hablar contigo bien. Pero tenía que correr por los ingredientes. Si no, no me iba a salir el pastel. Aquí me detuve un poco a hablarle cute. Pero pasó algo. Como que se laggeó o no sé. Y desapareció. No sé qué pasó. Pero bueno. Me quedé sola. Y pues nada. Fui corriendo a ver si me salía el pastel. Como ven sí me salió. Aquí había uno. Y del otro lado estaba mi pastel. Pero ya tomé foto con el que fuera. Y por fin terminamos estas misiones. Que sí son muy largas. Pero bueno. Pudimos ganar 7000 monedas. 7000 monedas que podemos usar. Para comprar lo que queramos. Pues en la tienda. Así que. Bueno chicos. Este fue el video. Del día de hoy. Recuerden que. Las misiones en Sepetó. La mayoría. Duran poco tiempo. Así que. Vayan ahora mismo. A hacer esas misiones. Espero que les haya gustado mucho. Y les haya servido este video. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y su comentario. A mí me gusta leerlos. Y ahora sí. Bueno. Los veo. En el siguiente video. Muchas gracias por ver. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.